¡Arepería Doña Aleja! Hola que tal amigos, nosotros somos Cali Flow Latino Y Dani Moreno y esto es un saludo muy especial Para la arepería Doña Aleja, ok? Cali Flow Latino lanza su nueva canción Yaiboy, junto a Dani Moreno Uno de los artistas urbanos de nuestra ciudad Un reto, porque pues como sabes Soy artista urbano, soy artista de reggaetón Entonces era como salir de la zona de confort Pero siempre hemos sido como muy inquietos Y queremos explorar Y esta idea cuando ellos me la mostraron Yo dije, chévere, es bueno hacer algo diferente Y entonces cuando ya salió la canción Y grabamos y la escuchamos De verdad que es algo gratificante Porque se escuchaba súper Y los comentarios han sido excelentes Un cover muy original Lo que nos brindan estos talentosos artistas Además, la quieren postular como Canción de Feria de Cali 2016 Es un objetivo primordial que lo lanzamos Para que sea disco de Feria de Cali Yo creo que estamos muy bien postulados Tienen un buen perfil para cumplir los requisitos Lo puede gozar desde el niño, el abuelo Toda la familia Y es tradicional salsera Entonces yo creo que vamos de la mano Con esta gran fiesta La mejor fiesta de Latinoamérica Que es la Feria de Cali Y eso es lo que yo creo que El objetivo primordial Es ser disco Feria de Cali 2016 Cali Flow también nos contó Un poco acerca de su nominación A los Latin Grammys Estamos muy contentos por esa nominación Representando al Valle del Cauca Y eso nos llena de satisfacción Porque siendo un género Entre comillas Muy nuevo Estamos ya ocupando Una de las mejores nominaciones De la música latina Y la verdad La felicidad es incomparable Y es indescriptible Para decirles Como nos sentimos en estos momentos Cali Flow Latino Lo importante es que estamos representando A Cali, al Valle del Cauca De la mano también del Grupo Nietzsche Que también están nominados A los premios Grammy Pero estamos muy felices Almería, Doña Leca